Buenas tardes, tenemos una información de última hora, según un comunicado entregado hace muy pocos momentos por el hospital militar, el ex comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, tuvo un agravamiento en su estado de salud y falleció esta tarde a las 14.15 horas. ¿Dónde está la tumba del general Pinochet? No tiene tumba. Lo que anhelaban Pinochet y sus partidarios era que los restos del general quedaran en una sepultura que iba a ser instalada en el extremo norte del patio central de la escuela militar, frente al monumento a O'Gilles. No, querían cosas locas. Claro, y además que el cadáver quedara en la escuela militar, que la misa se hiciera en la catedral, que hubieran recorrido por la Alameda, todo eso fuera la realidad. Once y media de la noche del sábado, se quiebra la calma en la casa de los Pinochet y Viar. La madrugada del 3 de diciembre del 2006, recién notificado de un procesamiento por derechos humanos, Augusto Pinochet fue trasladado de urgencia hasta el hospital militar. Solo siete minutos tardó la ambulancia desde la casa en la dehesa hasta Providencia, donde está ubicado el recinto del ejército. El diagnóstico, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca y edema agudo al pulmón. El trabajo de estabilización comenzó de inmediato. Está en condiciones bastante estables. Pensamos que de continuar la evolución tan positiva que ha tenido, el general va a salir adelante de este problema. El protocolo del funeral de Pinochet fue llamado estratégicamente plan descanso. Comenzó a planearse cuando el general volvió a su detención en Londres. Pero el diseño original, que incluía honores de Estado, comenzó a cambiar a medida que avanzaban los procesos por derechos humanos. Antes de un año, el mismo general Ricardo Izurieta, que lo recibió en el aeropuerto, debió acudir en helicóptero a la parcela de los boldos para comunicar que el ejército no iba a apoyar ningún gesto de rebeldía frente a las notificaciones judiciales. Fue después de esa visita a la que también asistió el general Juan Emilio Cheire, que se decidió cambiar toda la guardia asignada a la custodia del general Pinochet y su familia. Estas imágenes muestran el último registro público del general. Fueron grabadas una semana antes de su ingreso al hospital y corresponden a la celebración de su cumpleaños número 91, junto a un grupo de universitarios becados por la Fundación Pinochet. Fueron grabadas una semana antes de su ingreso trabajadoras en septiembre del mundo. Es probable, con mucha delicadeza y con visión de Estado, es probable que por edad y por salud, el general Pinochet fallezca durante su mando. Si eso ocurre, es muy importante tener una visión muy clara de Estado. Francisco Javier Cuadra fue el último ex colaborador que habló con el general Pinochet 5 horas antes de que fuera llevado de urgencia al hospital militar. Recuerda que mientras tomaban el té, el general tuvo un desvanecimiento y debió ser inyectado por el enfermero. La mañana del 10 de diciembre del 2006, el general ya había pasado una semana en el hospital y estaba bromeando sobre las declaraciones de un político anunciando que no asistiría a sus funerales. Entonces el general Pinochet pesca el diario, se pone a leerlo, pero si este señor, yo no pensaba invitarlo a mi funeral. Eso te demuestra que ese día él estaba de muy buen ánimo. La información reunida por Canal 13 señala que fue el 3 de junio del año 2004. En la dehesa, después de una reunión de 4 horas entre el general en retiro Augusto Pinochet y el entonces comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, cuando se acordó que sus restos serían incinerados. Hasta el 3 de junio del 2004 y durante poco más de un mes, se mantuvo la posibilidad de realizar un funeral de Estado. Claro, querían un trato de jefe de Estado y una democracia, no se le podía dar del trato de jefe de Estado a un dictador. Apenas conocida la muerte del general, comenzaron los primeros incidentes. En el hospital militar, grupos pinochetistas exigían que la bandera fuera izada a media hasta. Mientras tanto, en Plaza Italia, los opositores se reunían para celebrar. No es una celebración que uno disfrute la muerte. Es el dolor que significa la existencia de sujetos como Pinochet y otros tantos. No solo él, lo simbolizo, por favor, no solo él. Pero esa figura, si no hubiese existido, otros chiles, otra historia nos hubiesen cruzado. Conocida la resolución del gobierno, comenzó el velatorio que adquirió dimensiones insospechadas. Chile sin Pinochet, vela a los restos. Durante dos días hubo constantes manifestaciones en los alrededores de la escuela militar. Algunas afectaron a la prensa. ¡Hijo de puta! ¡El pañuelo es juzgado! ¡Qué me la pongo, güey! Bueno, como ven, la situación es bastante complicada. En el interior de la escuela y durante el velorio, el único incidente fue protagonizado por un nieto del general Carlos Prats, que durante horas hizo la fila para cumplir su objetivo, escupir el ataúd. Como comandante en jefe, me asiste la penosa responsabilidad de despedir los restos mortales del capitán general Augusto Pinochet Bugar. El capitán Augusto Pinochet Molina, nieto del general, oficial activo y de uniforme, quebró el protocolo al subir al podio para efectuar un discurso que no estaba programado. Un hombre que derrotó, en plena guerra fría, al modelo marxista, que pretendía que por él se movía a la totalidad. El más fuerte de lo golpeó fue el afectivo, haciéndolo ver como su mujer y familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. Esto constituye una falta gravísima. Estamos seguros que el ejército sabrá hacer lo que corresponde. Hasta última hora y para evitar disturbios o manifestaciones, se mantuvo en reserva el destino de los restos del general Pinochet. Fueron llevados en helicóptero desde la escuela militar hasta el crematorio del cementerio de Concon. Canal 13 pudo llegar en exclusiva al lugar en que reposan desde hace 10 años los restos del general Pinochet. Se trata de una pequeña capilla construida con anterioridad en uno de los extremos de la parcela de los Voltos, y donde muy pocas personas han tenido acceso. Muchas personas todavía ponen en duda que las cenizas estén en este lugar, pero la verdad es que de acuerdo a todos los testimonios que hemos recogido, los restos del general Pinochet reposan efectivamente bajo esta latida. Gracias por ver el video.